¡Una, dos, tres! Eh, les grabo este video Porque me quedé sorprendido Mi gente, no una cosa exagerada Porque mi compa, eh, Jesús Mi compa Jesús A lo mejor es una cosa así, pero se llama Bueno, le dicen Tunga, ahí en la cien Bueno, este es mi compa, ayer me dijo Compa, quiero hacer un video Quiero hacer un video Y mañana lo hacemos ¿Cómo la ves, amigo? También le dije, como quiera será bueno, me dijo No, pues medio día Medio día son como las doce No le miento, mi gente, que las puras doce en punto No sé si este cabrón puso alarma Pero las puras doce en punto Me marcó Ahorita son aproximadamente como las doce, diez Aproximadamente Y este cabrón ya me marcó Entonces, voy a ir para allá con él Para que no él nos pierda Ya tenemos cinco años ¿Eh? Ya tenemos cinco años ¿Tienes cinco años, mija? Ya cumplió cinco años, mi hija Ya cumplió un día cuando tú no estabas conmigo El día que fue las glorias Este día Hija de tu chinga Bueno De este, ¿qué te iba a decir? Pues el chiste es que ahorita vamos para allá Para vamos para allá con mi compa Y ahí les salgo en el video Aclarando Este día sí estuve con mi hija Pero Ya me exhibió la cabrón aquí con ustedes Pero ese día estuve yo en las glorias Fui para las glorias Dile a la gente que sí estuve contigo por la noche Ah, ya ves, ya ves Ah, porque yo andaba trabajando Y que la chingada Andaba allá para que las glorias Andaba trabajando Y ya todavía ando quemado Desde entonces, mira Fíjate el brazo Todavía ando quemado desde entonces Y esta plebe Y aparte fue festejo nada más Porque el cumpleaños fue otro día Fíjate Ah, ya ves Bueno, ya ha dicho la gente que todo bien Todo bien ya Ándale pues Mi gente, pues voy a pegar con mi compa Tunga Con mi compa Jesús Alejandro Estamos Jesús Alejandro Y aquí debes también mi compa Nico Nico Pérez ¿Te pide a Pérez? No, verdad No, no quiero esperar pues Eh, pues aquí estamos Ya, vamos para allá Vamos para dónde voy Con el marisquero Hacer un videíto perrón Va Hola compa Nico Este de mi compa Es el que andaba tronando cuetes ¿Eh? Por eso me clausuraron el video Sí Sí, güey YouTube Eh, pues cambio de planes, ¿no? Cambio de planes Vamos a enseñarnos para allá A manejar la moto Vamos a manejar la moto A ver, dile Vamos a reparar macizo La que vean No, esa de la mía no repara, güey Comparisquero ¿Qué? Pues lo bueno que se llenó La gente, va Sí, güey Gracias a Dios, güey Gracias a Dios Mira Mira Está lleno Y gracias a Dios Pues mi compa se llenó aquí Pero por nosotros Se nos enguerdan los planes, más Primero los clientes, gente Primero los clientes Primero los clientes Nosotros también somos clientes, cabrón Pero pues yo doy preferencia No doy la preferencia A la gente que No, no, no La que usted haga su chame De este Vamos a ir, a ver ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir Los plebes Y vamos a andar despacio Y los plebes Y cometen ahí Y las reparamos No, está loco Que la mía no repara, güey Y vamos a andar Con precaución Con precaución, va Bueno, lo bueno Si vamos a ir Vamos a ir para allá Donde todo Donde Para los manguitos Y vamos a comprar una sandía Arre Vamos a comprar una sandía Arre Pues listo, mi gente Ya les dije Cambio de planes Cambio de planes Aquí estamos Fíjense Qué curioso Aquí no venga más Estamos los manguitos A manejar motos Pero no vamos a comer mango Vamos a comer sandía Ahorita Bueno, pero primeramente Antes que nada Venimos a una misión ¿Qué vamos a hacer? Manejar motos Manejar motos Despacito y con precaución Con precaución Bueno Para no nos clausuren el video Ah, bueno Lo que le dije a mi compa Que la vez pasada Que salieron los videos Me clausuraban ese video Porque no eran tirando juguetes Bueno Esto, mi gente Pues ya la conocen Es mi moto Está muy despropagadita Pobrecita Ahí te va Pero ojalá Pero ojalá Eres jefe Ay Con mi compa Con mi compa Este Julio Flores Bueno Si se dan cuenta La gente que sabe Sabe motos No trae para meter cambios Así ando yo Hace mucho que ando yo Sin meter cambios Bueno El chiste es A lo que quiero llegar con esto Es que la moto No jala No va a reparar No se van a pegar un chingazo A los plebes ¿Por qué? Porque andan en cambio Cuatro En el cual Cabrón ¿Qué? Ay disculpen Pero es que me Me cae Porque un de este Un cuico Un iguana Porque estamos abajo De este pues Y como quitan el monte Pues hay un chingo De animales De animales Así Bueno De iguanas Iguanas Y así Bueno Vamos a A pasearnos Pues Yo se las voy a prender Yo las voy a prender La moto Y las voy a dejar Nomás así Ustedes se van a encarmar Espérame ¿Vas a estar grabando? Simón Sí Bueno ¿Sabes que siente que nomás? A ver que chingo A prenderla Claro Siente que nomás La tienen que sacar así De camina No está difícil No está difícil No está difícil Usted va a ser primero Vale ¿Quién? No, compa No, compa Chéquelo Vete Vete Agarra ahí El close Agarra el close Lo voy a prender ¿Qué? Vete Ahí va a prender Con el Ahí va a prender Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Allí va Te da miedo ¿Has cambiado? Ya Ahí está, ya vete Se está chunga Venga, venga, venga A ver, hazte solo, hazte solo Dale, ya Hazte solo, hazte solo A ver, ya se prendió Así, ahí está, dale, dale Dale No, voy a perretear Qué alnerve Ahí, ahí párate, ahí párate Ahí párate ya Ahí párate, encrocha, encrocha Encrocha güey Encrocha, encrocha, encrocha Encrocha el freno Mete el freno, mete el freno El freno, encrocha y el freno Esto es el freno y esto es el freno Ahí está ya A ver, su experiencia Mira de donde venimos persiguiendo mi compa Qué? Está bien? Ya, como que así ya, cosa Ahora va mi compa Ahí lo puedes Sigue tú güey Vamos a ver si la separa No sabes prenderla va? Gente ya, ya casi Ya más o menos Ya más o menos Ya más o menos, ahí está A ver tú grabame aquí mi compa Se lo voy a prender No, porque está cabrón Arás, te vas vendiendo Ahí está chico, ahí otra vez Se la apagó 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 y como que siente que te va a caer pues si pues si si le voy a ir otra vez pero ahi gente comenta ahi si llegamos a los millón mi compa compré una moto azul una moto nueva? pues nos jalamos mas, vamos a ir al millón si es el primero de dios que? como la ves? como demonios jaja como demonios gala no saben lo que dicen agarra ahí para mí lo pucha, lo pucha ahi esta, suelta el clutch 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 no no no, se te encueró otra vez suelta el clutch suelta el clutch asi 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 vete vete dale 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 la luna al 10 cuanta va? usted le anda pegando al 9.5 eh? porque ya se sacarlo ahi y el 10 no te digo que el 10 es porque es que no se cuanto anda en carretera ah andale pero ahorita no podemos pasear los dos si wey ahorita vamos a di la vuelta ya corre y la saque ya solo así un poquito baquito y di la vuelta si si por eso yo me fui para allá porque ya sabía mas o menos ya le entiende va? si ya le entiende y la de cambio tambien agarra a Chloe y nomas le meto el cambio para arriba cuando me lo puse es esto yyyy andamos muy lejos mira fíjate allá y hasta allá fuya tu y hasta allá nos vamos a poner una soleada ayy andamos bien lejos andamos soleados me obliga a arco la chinga ya bueno cuando estas chiquito queria ser maestro de kinder ya abran si o de primaria quiere decir que si la habere hecho ba? o mas que no estudies po? ay no estudies no estoy leido y escribido mucho calor si le habere hecho ba maestro primaria o no? eh si si va? si no no es desesperado que diga ay no lo sabe no no pues yo tengo paciencia los plebes pues porque uno tambien tuvo plebes cuando estaba plebes cuando estaba plebes deseaba que tener alguien asi pues que dechara la mano los dos los voy a puchar primero para que vamo 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 arre 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 hua hija de la chinga ahi esta si saben si saben bueno voy por los plebes porque se quedan tirados allá voy en la baicona de companicora ah 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 voy por ellos porque se quedan tirados cuando yo les dije a ustedes que se habían quedado tirados los plebes no es porque se quedaron tirados de que se cayeron no se quedaron tirados porque no pueden hacer prender la moto pues miren de cuando que esta pobrecito en la nada estan los plebes jajaja chequen los magos estan en la nada ah esta el manguito pues aqui les vengo por ellos a auxiliarlos pues yo sabia pues que probablemente se podia pagar la moto y por eso vengo por ellos y aqui vengo jajaja que plebe oye este le agarra el club y no lo agarra el club y se apagó la prendi yo otra vez la prendi yo y al bajo solo el aceleró la apagó otra vez no pasa nada yo ya sabia que le iba a apagar pariente agarra aqui la bike agarra aqui la bike agarra aqui la bike que lo iba a dar pues era muy me encantado que si la prende ah si mejor yo me voy solo eh tu la bike yo en la bicis no vamos no vamos asi los dos que quiera iba soltando clutch y la prendimos y lo solto de uno y se la apagó arre voy a prender la moto para que vaya ahi esta pues compramos una andia para que uno va esta niñita chiquita chiquita ahi con donde nos compramos esta buena otra vez se quedaron los precios acá tirados ahi vengo yo otra vez vengo por ellos y gente por aqui ya se va a acabar este video porque ya muchas vueltas para alla y para aca aqui es mi compra se la apagó ya? se la apagó? si se la apagó ya solito ya mamá y yo satinando el otro esquilón y despues yo vengo vengo puchando yo de alla mira que de cuando donde se quedaron apuchando? de alla de alla yo vengo apuchando esto no lleva ni nada ni un metro bueno despidense despidense de la gente espero les haya gustado este video y pues vamos a seguir agarrando curaba pero para que no quede tan largo este video ahi va a quedar estamos gente vamos checamos